Hacía varias noches que lo estaba pensando, pero ese martes me animé y me levanté solo por primera vez en dos semanas. Los ruidos de la casa habían cesado hacía rato, solo algunos ladridos de perros en la calle. Incluso me venían bien. Esa tarde, con una excusa, había logrado que Silvina me dejara un paraguas cerca de mi cama. Por si se me cae algo, le dije. Demasiados días, demasiadas noches desveladas en mi habitación infantil, culpa de estas imbéciles fracturas del no menos imbécil partido de fútbol y del gordo ese de mierda que se me cayó encima. Fabiancito, ¿te traigo un jugo? Fabiancito, ¿te duele el codo? Le digo que vengan a tus amigos del marianista. ¿Te prendo la tele? Basta, 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 mi vieja todo el día jodiendo con algo. Fabiancito, te hice las milanesas como te gustan. Ella, encantada de recuperarme por una semana aquí en el pueblo, quizás por unos meses, los peores de mi vida hasta ahora. Lo único que me pone de buen humor es ganarle al chinchón a mi hermana. A veces juego un poco con el celu, pero ni siquiera. Siempre pensando en cómo va a terminar eso. Si quedo rengo, me mato. Ya lo decidí. Ni libros, ni los chicos de la facu, nada de Instagram, menos Maya. Mi cabeza está rara también, aunque me dijeron que no tenía nada o al menos lo decía la tomografía. Traté de caminar apoyándome en los muebles y no pude. Me tiré al piso y llegué al comedor reptando. Logré detectar en la oscuridad la tapa del viejo sótano. Debajo, las maderas del piso crujían como nunca. Ya no me importaba que me descubrieran. Era urgente la necesidad de encontrarme con lo que habían sido mis cosas. Mi mundo antes de los ocho o nueve años. Antes que la pelota en la calle, la play y la charla con los chicos más grandes. Si que eso hicieran que fuera olvidando los juguetes. Hasta entonces, los rasti, el triciclo, el juego de magia. La semana anterior al accidente, la psicóloga me había dicho que estaba cursando un proceso regresivo. ¿Qué carajo me importa? Pensé. Ni siquiera entendí lo que quiso decir. Desde que quise cambiar de carrera, mis viejos me pusieron la condición de hacer terapia a cambio de seguir pagando mi departamento en la capital. No tuve opción. Y desde entonces, todos los miércoles iba lo de esa mina que me decía pavadas todo el tiempo. Nada me llegaba de verdad. Me pedía que le contara mis sueños. Y yo no me acordaba nunca o no le quería decir nada. Pero justo anoche, antes de dormirme, se me aparecieron los ayeyé. Cómo quise a esos animalitos suaves a los que me abrazaba todas las noches de mi infancia. ¿Qué eran? Chanchitos, perros raros, caballitos. Nunca supe, pero ese fue el nombre que les puse apenas comenzaba. Los ayeyé eran el pasaje para irme a la cama tranquilo y soñar que mi abuela me iba a llevar algún día a conocer Disney. Cuando dejé de hacerme pis en la cama, me los fui olvidando. ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde estarán? Traté de concentrarme. Necesitaba saber qué había quedado de mí en este sótano que supo ser mi lugar preferido de esta casa. Tanté en la oscuridad hasta tocar el pequeño herraje de bronce que lo abría. Cuando lo encontré, empecé a tirar fuerte. No se movía. Me ayudé con el mango del paraguas y tampoco. Golpeé con tanta fuerza hasta que en un momento se encendió la luz y apareció mi papá en calzoncillos y con cara de susto. ¿Qué hacía yo en el medio de la noche, tirado sobre el piso del comedor helado y golpeando con violencia? Entendió que nada me podría calmar hasta que abriera ese sótano y fue a buscar una pinza. No hizo falta mucho esfuerzo y apenas levantó la tapa, un vendaval verde y marrón de hojas y troncos apretujados irrumpió furioso y liberado a la vez. Avanzando sobre el comedor, la sala de al lado, llegó hasta mi cama y siguió flotando hasta encontrar la enredadera del patio y casi unirse con ella. Como en todo pueblo pequeño, al día siguiente todos hablaban de lo mismo. Una de las teorías decía que el mijo que rellenaba mis ayeyé había germinado durante casi 15 años en la humedad de un sótano pequeño al que le entraban unos rayos de sol de la calle.